Sentiremos ríos de agua viva, que ponerán por nuestro ser. Amén, gloria al Señor. Yo lo estoy sintiendo hace rato ya. Aleluya. Es maravilloso, hermano. Cantar para el Señor. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Es maravilloso pensar, no sé si usted se ha puesto ya a pensar, aleluya, ¿cómo se refiere? ¿Se acuerdan de pensar cómo se hará el cielo? El hogar que nos espera. ¿Cómo será ese cañón de oro? ¿El mar de cristal? Yo me cuento meditario, qué lindo será. Muchas veces hemos, en Puerto Rico, en muchos lugares, aleluya, vamos y disfrutamos de la naturaleza del Señor. Las cosas lindas, pero nada se puede comparar a la gloria, aleluya, que tendremos en el cielo. Maravilloso es el Señor. Pero usted sabe, estamos esperando ese mismo momento para irnos al cielo a ver la heredad que el Señor tiene preparado. Pero ¿sabe una cosa? Que aquí en la tierra, aleluya, los que hemos recibido al Señor en el corazón, los que nos hemos arrepentido verdaderamente, ya estamos disfrutando de esta vida y de verdad, aleluya. Por eso, nosotros cantamos un alabanza, hermano, con el corazón, con el alma y con todo nuestro sentimiento, que lleva con los títulos, mundo nuevo. Aleluya. 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 ¡Me levanta tus manos! T avant que jeanachten .. En espoca es mi Stop a peguerir el cuerpo T répé un ser喔 En espoca es mi love En espoca es mi love Lo único ausente a mi amor Amén. 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 Amén.